¡Premieren los cheques grandes! El primer cheque para Yoncic y Yenis ¡De frente, ingresamos! ¡De frente, de frente! ¡3.500 nuevos sones! Don Comun Osorio y Francisco Esteban Segundo cheque Dilda Osorio Oviedo Caucha ¡500 nuevos soles! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¿Dónde está? Doncito Vamos a invitar a la Orquesta Internacional Matices del Perú, por favor ¡Quietadito, por favor, maestros! Y ahí está Yoncito Se le vino los nervios cuando vio cheques gigantes ¡Primer cheque! Viene a nombre de Don Romulo Osorio y Francisco Esteban ¡Adelante! ¡Le hacemos la entrega y la fotito correspondiente con el cheque ¡Qué gigante! ¡Recibimos! Ahí está Mostramos el cheque, por favor Yoncito Ahí está Internacionales Matices del Perú ¡Y avanzamos! Porque viene Coralí para bailar, para gozar todo el tremendo concierto ¡Ya está con nosotros Coralí! Estamos llegando a la hora correspondiente a la hora programada ¡Ahí está! Estamos avanzando tenemos el tiempo porque luego nos va a faltar tiempo para bailar, para gozar ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos! Todo está quedando ¡Ahí está! ¡Listo! Me dice por favor fotito ¿Dónde está tu guía? Vamos a tomar el fotito y trae la foto correspondiente Vamos a invitar a los novios adelante por favor para que puedan recepcionar el cheque me dice adelante para la fotito correspondiente Sí, adelante por favor Jenny, Jonsito Ahí es ¡Uy! Nombre el querido sincero de Osler Barzola y Cecilia perdón Cecilia Barzola ¡Cinco mil nuevos soles! ¡Cinco mil nuevos soles! ¡Cinco mil nuevos soles! ¡Ahí está! con la fotito los novios agarran el cheque por favor, ahí está las fotos, las fotos e internavan la tengo fotográfica Chile Chile y ahí está gracias, siguiente cheque Dioncito el cheque de Teotolito Sol y Persija Javi, adelante giramos, giramos el cheque con el apoto giramos el cheque con el apoto hay que hacer la cámara oficial al otro lado ahí al caballero correcto, adelante Guillermo Azor y Javier Pérez una fotito y la foto correspondiente que están regala millonario así por eso tienes que buscarle una llanamarquina claro si quieres que te regalen así una llanamarquina en llanamarca así regalan a partir de mil nuevos soles para arriba seguimos seguimos se viene dos corbatas millonarias se viene la familia Pinta Pérez adelante un amante 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 puro pitufito puros azules y puras santarrosas los señores padres se viene vamos Dionisio ahí con Osoño Mariela Pérez Osoño le amarramos le volvemos primero la fotito giramos la mano giramos la mantita la fotito con Dionisio la fotito por favor la foto gira 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 la mantita adiós ahora sí segunda manta millonaria lleno de pitufitos ahí está la hermana llanesita India Pérez y Nervin Marzola el encargado que ha buscado a Edson adelante gracias adelante adelante bailando mira mira una manta millonaria más 50 casas de cerveza ayasá 10.000 nuevos soles señores el cariño de la hermana y del cuñado ayasá 10.000 nuevos soles con eso con eso con eso voy a casarme una llana marquina por favor que me aceste clavo planche me mantiene con maltratar con Nervin y más 50 cajas de Nervin no se me olvide la segunda hermana va ingresando uy una guanta y un sombrero millonario y un iPhone y un centro claro ahí está está soltera creo ah míralo para el cuñado también acá está creo que nos casamos los dos tenemos cuadritos ahí los votitos también quieren por favor la cámara oficial por favor la cámara oficial de tu tía por favor gracias y ahora cumbito para ojo sobre el millonario sigues sigues unos regalos en efectivo señores los votitos de tía para y ustedes están invitados para mi cumpleaños si por favor traen buenos regalos invitados así quiero tener yo por que no 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 no